La Asociación de Fotógrafos de Barranca Bermeja cumple su aniversario número 15 de constituirse en la ciudad. Jesús Villamizar, representante legal de la AFB, entrega detalles de la fundación de la misma. Estamos cumpliendo 15 años de habernos constituido como la primera asociación de fotógrafos de Barranca Bermeja. Y a partir del 2006 un grupo de fotógrafos liderados por el ingeniero Juan de Dios Mové, quien ha sido nuestro asesor cultural de la Casa de la Cultura. Los fotógrafos dirigimos José Carvajal, Ricardo Pérez, Edgar Malagón, Pedro Elías Jaimes, Lida Malagón, Jesús Villamizar, Norberto de Jesús González Cogoyo. Fuimos los que gestionamos la constitución de la asociación con 30 socios fundadores. En el marco de su festejo buscan dar a conocer la historia de Barranca Bermeja a través de las fotografías por medio de un fotomuseo. Los fotógrafos tenemos el compromiso de visibilizar parte de la historia histórica de Barranca Bermeja. Entonces nosotros queremos festejar con la creación de un fotomuseo. Nosotros es prácticamente una propuesta cultural como el trofeo de la asociación de fotógrafos. Los fotógrafos que tenemos 70, 60, 50, 40, yo tengo 43 años de estar acá en Barranca como fotógrafo, le queremos aportar al municipio un fotomuseo. Jesús Villamizar hace un llamado a las comunidades para que apoyen este gremio que retrata historias a través de las fotografías. Estamos culminando esta propuesta. Nosotros estamos recibiendo algunos beneficios porque es el grupo de artes plásticas visuales que gracias a Dios hemos tenido algunos beneficios a través del Ministerio de Cultura como son las BEPS. Y el mensaje a la ciudadanía es que nosotros vamos a hacer exposiciones itinerantes por las comunas y vamos a tener una pedagogía para las nuevas generaciones compaginada con la Secretaría de Educación y de Cultura. Este gremio busca cada día capacitarse con el fin de entregar calidad en sus trabajos.